El Espíritu Santo Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Perdón por todas las muertes Dime por qué Si no hay tarde lo que te llevaste Dime por qué Si no hay tarde lo que te llevaste Dime por qué El cambiador de presentar al artista Porque tenemos entre los chavales Un artista invitado a Julián Que es el campeón Un aplauso fuerte Ese Julián, ese Julián Ese Julián, ese Julián Julián, queremos un hijo tuyo Hombre, ven que aprovechando que está el sol Que no se vaya más el sol Aprovechando este momento soleado Para convertirse por un momento en maravillistas Y vamos a llevar a estos chavales con otra ola de esas que salgan Los chavales del fondo, que también están bien, están ahí Saludes, saludes, saludes Venga, no se desacentro, no se queden ahí Venga, que salgan más gente a la parte de esta plaza Para disfrutar Salud 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 No te james por esto, mi niña, solo estoy tanderando en el rango Si te digo te quiero, princesa, es por qué lo quieres, es por qué lo siento No te james, no te james, no te james, no te james, no te james No te james, no te james, no te james No te james, no te james, no te james, no te james No te james, no te james No te james, no te james, no te james, no te james Un momento de tensión No te james, no te james, no te james No te james, no te james, no te james No te james, no te james, no te james No te james, no te james, no te james No te james, no te james, no te james, no te james No te james, no te james, no te james No te james, no te james, no te james, no te james No te james, no te james, no te james No te james, no te james, no te james No te james, no te james No te james, no te james, no te james No te james, no te james, no te james 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 Gracias.